Vámonos a la cumbia, eso nos dicen. Vamos a bailar una guatecumbia sabrosa que le gusta a la rumba 97, Juanito de los Santos. Vámonos a las marimas. Sonideros al grito de guerra. Para la Yoyis de Juanito. Como me gusta que me inicie la cumbia sabrosa. Dice. Como me gusta ese tema. La payasomanía. Para Leti. Para el balón. Sí. El salón es el casimino. Oye, negra querido. La cumbia te está llamando. El callejón de Manzanillo. Oye, negra querido. Para la banda de ermita zaragosa. Cumbia te está llamando. Organización con menos. La cumbia te está llamando. Es un cabejón. Es un cabezón. ¿Dóndean las huesos? ¿Dóndeanlas? Ordeánlas. Ordeanlas. 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 El demoledor de espectáculos Para el doque Ya llegó la banda de la guarda Sí Ay, 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 payaso Vámonos a la cumbia Oye, gran querida La cumbia te está llamando De parte del guapo Para el Brian Ese Pablo y el chino El cantombe Sonido cantombe Qué bonito nombre Para Rafa Ballín Orián Santa Marta Catitla Tataliel Pérez Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ahí es Samana Blanca y el Junior, vámonos, ándale huesos, sí, nos dice Cargosa, venga una guatecumbia, sabrosa, esa noche dice, para mi gente de San Sebastián, vámonos otro gachito, para que se lo aviente en el huesos, antes bonsai, sonidos al grito de guerra, TV, vamos a bailar sabroso, una guatecumbia, muy bien, mi compañero Enrico, ya nos acompaña mi compañero César, organización de Cermi, toma los chifres del callejón, el bansadillo, toda la banda de la primera sección, el invito a Zaragoza, cumbia. Sonidos los juanitos, esa noche con el payaso, esa noche sonido bacán, organización Cermi, puede ser para Juanito, el chino, ejército de Oriente, toda la banda ejército de Oriente ya presentes hoy, esa noche el payaso y el bacán, Pablo Riquis, para los hermanos, esa noche de los hermanos de la salsa, dos y jazz, ya presentes, dice, dice, fue operado, el famoso sarampión y el pochón, el guaco sonidero, Pablo Riquis, fallo, esa noche de la situación rumbera, vamos a ver a mi compadre César y, digo Ale, digo mi comadre Ale y César, organización de Cermi, jueves a preguntación, cabezas huecas, esa noche con el payaso, que suene con sabor, que suene con sabor, esa noche mi compadre Artur, que le dice, qué bonitos marimbas, qué bonitos marimbas, échale el sabor mi compadre Arturo. Ritmo bacán, échale, se llama la cumbia sabrosa, para Kiko, ese Manolo, Concho Miquis, Moco, Brisa, Ponzo, Jorge Quiroz, toda la gente de Paraje Sinacatefe, Ana Lejuanito de los Santos, la rumba nueve siete, Panamaya García, Lorena Marajas, Panicruz, el negrito dinastía, que son paquiasomaniáticos, pura dinastía rumera, cumbia mea, échale Juanito, el Juanito Rumba noventa y siete, esta noche sonido payaso, Artur Boyce. Ahí está, sonido super ratón, ahí está para Maricruz, el Tortas y el Mapper, siempre con la payaso manía, ritmo, Guatemala y su sabor, solideros al hito de guerra. Simplemente, otro nivel. Payaso. Ah, 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 ah.